La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires realizó una jornada de lucha y movilización denunciando despidos y maltrato laboral por parte de la gestión macrista. Bueno, básicamente, lamentablemente en enero, un enero más en la ciudad con corte de contratos y despidos, con incertidumbre, con malestar. Hay cinco áreas de la ciudad donde ha habido despidos o por lo menos no se han renovado los contratos. Y además esto tiene que ver con maltrato y violencia laboral de funcionarios de segunda y tercera línea del macrismo. Es decir, nadie puede justificar en las tareas o en el desempeño de esta gente contratada la desvinculación, sino que tiene que ver con decisiones casi caprichosas de funcionarios como el director de museos de Ciudad, Pedro Aparicio y demás. Nosotros lo que decimos es, no se puede abasallar así a los trabajadores, como organización gremial no vamos a permitir despidos y esto se complica aún más porque están desplazando delegados que han defendido a sus compañeros y están queriendo desplazar delegados también. En la ciudad hay una política que tiene que ver con la precariedad, hay 10.000 trabajadores contratados, hay 1.000 personas debajo del salario mínimo y también hay impugnación de juntas internas y de delegados. Con lo cual nos están atacando como organización y hay un discurso democrático hacia la ciudadanía y una práctica autoritaria hacia los trabajadores. Esto viene de una reunión de secretarios generales, vamos a tratar de hoy abrir canales de negociación, sobre todo con el ministro Hernán Lombardi y si no hay respuesta, si no hay ámbito, esta medida de lucha se va a profundizar y vamos a un paro. En la Argentina hay tantos compañeros flexibilizados, tercerizados, con contratos basura, que todos los diciembre inevitablemente hay conflicto, porque eso hace que en el mes de diciembre los contratos se caen y hay que comenzar a pelear para que los compañeros no pierdan el trabajo en enero. Y acá estamos con una cantidad de compañeros con los contratos vencidos y esto hace que el eje central de esta movilización tenga que ver con los despidos y con la libertad y la democracia sindical. Nosotros tenemos una planta de contratados que hacen tareas específicas de técnicas y profesionales, que están cobrando salarios entre 1.500 pesos y 2.500 pesos. Y cuando empezamos a trabajar en esto de organizarnos, a estos compañeros los despidieron por reclamar por salarios dignos. Imagínense que no tiene ningún tipo de referencia un salario de 1.500 pesos con respecto a lo que cuesta la canasta básica de alimentos, solamente eso. Y reclamamos desde hace un año que venimos trabajando para que el gobierno de la ciudad nos escuche, no solamente por el tema de los contratados, también el tema de la planta permanente, que sufre las malas condiciones de los edificios, de los museos de la ciudad.